Gracias a su dragón que nos mandó hoy una cortadora de alimentos. Puede cortar fiambres y carnes frizadas. Mirá qué bueno. Todo tipo. Todo tipo. Ponga la nariz, Navoretti. Y nosotros vamos a ver a Noelia. Dale. Acá, María Luisa. ¿De acá ves la puerta de entrada, María Luisa? Bueno, vos te quedás ahí mirando la puerta. Te pones a cantar ni bien ves entrar a la directora. ¿Está claro, María Luisa? Sí, está claro. Pero vos no crees, Noelia, que habría que avisarle que viene el inspector. Pero, María Luisa, no seas cagona. Vos dejá eso por mi cuenta. Vos dejá eso por mi cuenta. El inspector va a venir más tarde. Yo después le aviso a la directora. La cosa es que vos te pongas a cantar ni bien la ves. Cántame algo, vamos. Ay, no sé. ¿Qué sé yo? ¿Así de golpe? Mirá, se me fueron todas las letras de la cabeza. Ay, María Luisa, no me asustes. Las letras no se te habrán ido al estómago, María Luisa. Bueno, a ver, yo te canto algo a ver. Salgo a caminar por la cintura cósmica del Sudales. Vamos. Salgo a caminar por la cintura cósmica del Sudales. Ay, María Luisa. Y eso que sos la profesora de canto, María Luisa. Cuánta injusticia hay en este ministerio de educación. Bueno, dale. Oíme. Sí. ¿Vos no crees que la directora se va a enterar igual? Pero claro, María Luisa, que se va a enterar. Pero se va a enterar después, ¿entendés? Esa es la clave. Porque si se entera antes de que lo hagamos, yo estoy segura que no nos va a dejar hacerlo, ¿entendés? Vos quedate tranquila, quedate tranquila acá. Repasá la letra mentalmente, mirando para allá a ver si viene la directora. ¡Lastre! 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 ¡Profesora! ¡Lastre una hora que lo estoy llamando! No me dijo que me quedara en el aula. Bueno, pero ahora cambié y lo estoy llamando. Se van para adentro, señores. Se van para adentro. Todos para adentro. Adentro, señores. Repasando geografía, en la hora siguiente hay prueba escrita. ¡Lastre, escúcheme! Sí, profesora. Escúcheme, usted va a mirar para el segundo patio. Sí, profesora. Si llega a ver venir a la directora, usted se pone a cantar algo. A ver qué se va. A ver. A mí me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Me tiraste el pingüino, me tiraste el... Muy bien, lo repasa mentalmente. Me tiraste el pingüino, me tiraste el... Ojo, cuando ha decidido otra cosa. No, profesora. Si usted lo dice, no, profesora. No es, me tiraste, no. A ver. Profesora. Angelita, vamos. Angelita, vamos. ¿Cómo me va a traer la cacerola por el suelo, Angelita? Yo estoy muy nerviosa y me pesa mucho. Pero, Angelita, no había una olla más chiquitita. Mire qué barbaridad ahora con esto. Pero con todo lo que usted me dijo que le pusiera el puchero, no me caiga en una olla más chiquita. No grite, no grite, no grite. Es fundamental mantenerlo en secreto. Lastre, venga, lastre, venga. Profesora, no me dijo que vigilara. Pero hemos cambiado los planes porque la cacerola pesa mucho. Una de cara a la olla y una de cara a la olla. ¿Qué va a venir? ¿Qué va a venir? Apúdense. María Luisa, vigila. María Luisa, vigila. ¿No viene? No. Dale, vení vos ahora. Dale, adentro, adentro. Bueno, 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 bueno. Uno para todos, todos para uno, ¿eh? Qué lindo olorcito que larga este pucherito, por favor. Le puse de todo. Le puse carnecita, papita, sanagoria, poroto, cabajudo. Qué buena idea esta Luisa de almorzar acá, ¿eh? Bueno, yo pensé, yo pensé que poniendo un poco de dinero entre todos nosotros salíamos de la monotonía del café con leche, con la media luna, con el pedacito de todo. Profesora, a mí el puchero es lo que más me gusta. El lastre no, el lastre me larga y no me escupa el lastre, por favor, ¿eh? Si llega a escupir algo, lo echo de acá. Usted sabe que yo le confieso al lastre que dudé, dudé, dudé si lo invitaba o no a este almuerzo y le digo, ¿eh? No nos venga a escupir la comida. No, profesora, no, profesora. María Luisa, ¿vos no pensás que la directora se puede enojar? Pero mira, María Luisa, te digo la verdad, córrete, querida, un poquitito. Te digo la verdad, a mí me tiene sin cuidado, sin cuidado. A mí qué me importa, si ella se mata de hambre para estar flaca como un palo, María Luisa. Yo uso un poco de sentido común, ¿entendés? Si nosotros tenemos por reglamento a mitad del día un periodo de tiempo para tomar una merienda, comer un cafecito, tomar un pedacito de torta, y todos saben lo que yo, porque sin mi tecito yo no puedo estar. Pero yo digo, ¿por qué no vamos a poder comer un sustancioso puchero en el medio de la tarde que nos va a dar fuerza para después seguir con nuestra tarea educacional? Claro. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí, es verdad. Mirá, a mí la idea, en fin, me pareció bárbara, porque vos sabés que yo soy de lo salado. Claro, claro. Vos habrás visto, Noelia, que yo soy poco dulcera. No, sí, claro, todos nosotros sabemos y te hemos visto con la repugnancia que vos te comes las bolas del fraile, rellenas de dulce leche. Todos nosotros somos testigos, el asco, el asco que te dan los merengues con crema chantilly. A ver, por acá. Yo hablaba en general, ¿viste? No, 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 nada de en general, no vengas a mezclar a los militares en todo esto. A comer. Ahora, qué lástima que no trajimos un poquito de mostaza. Noelia, qué lástima que no trajimos un vinito, ¿no? No, no, Sara, anda un momentito, un momentito. Una cosa, una cosa es comer algo en el medio del día para reponer fuerzas, para después seguir con toda nuestra tarea, y otra cosa es venir a ponerse en pedo en la escuela. Muy bien, muy bien. Dame zanahoria, por favor, ¿eh? Mucha zanahoria. ¿No quiere un poquitito de carne, Dato? No, no, gracias, Angelita. Yo soy vegetariano. Zanahoria, pura discursión. No, un momento, Dato, un momento. Dato, Dato no va a meter la mano en la cacerola, Dato. No, 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 no. Yo, yo veo una zanahoria y me desespero. Me transformo, me excito. Me vuelvo loco, Noelia, me vuelvo loco. Bueno, está bien, estamos a la hora del almuerzo. No nos venga con confesiones íntimas. No sabíamos nada de su pasión por la zanahoria, por favor. Bueno, Noelia, realmente, yo no sé cuándo me habla en serio y cuándo me habla en broma usted. No se preocupe, Dato, que eso nunca lo sabrá. Tengo un tenedor. Pero volviendo a la zanahoria, usted no la puede comer con la mano, como si fuera una rata de albañal, Dato. Por favor, me quedé sin un tenedor. María Luisa, fíjese lo que agarra, porque yo ya le eché el ojo a la pechuga, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Miren de lo que nos venimos a enterar. El profesor Saranda le anda mirando la pechuga a la pobre María Luisa. A ver si todavía acá pasa lo que pasó en la escuela de Lomas de Zamora, ¿eh? ¿Y qué pasó? No se enteraron. Parece que encontraron al profesor de gimnasia haciendo alguna porquería en un galponcito que había en el fondo de la escuela con una de las maestras. Así que, cuidado, ¿eh? Ah, bueno, Noelia, pero yo no estoy tan loco, ¿no? Yo hablaba de la pechuga de la gallina. Bueno, pero usted no tiene por qué estar loco para mirarle la pechuga a María Luisa. Ay, Noelia, ¿qué decís? María Luisa, no te pongas nerviosa si todos sabemos que lo mejor que vos tenés es la pechuga. Todos nosotros sabemos cuando tenemos una parte del cuerpo que llama mucho la atención, María Luisa, ¿entendés? Saranda. Sí. Si usted quiere la mitad de la pechuga, yo se la doy. Ay, cómo no, cómo no, déme. Bueno, bueno, ustedes dos me dan miedo, les digo la verdad que me dan miedo. No sé en qué va a terminar este intercambio de la pechuga. Que te la toque acá, que te la toque a tanto. Perdón, ¿alguien quiere más papita? Ay, sí, yo, Angelita, por favor, más papitas, sí. Cuidado, María Luisa, mirá que las papitas dan flatulencia. Pero, Noelia, estamos comiendo. Bueno, ¿qué tiene que ver? Yo le digo la verdad, prefiero ser realista. Porque se imagina, María Luisa con flatulencias puede llegar a derrumbar todo el barrio alrededor de la escuela. Que tenga un poco de cuidado. La verdad, la verdad. Bueno, disfrutemos, disfrutemos la verdad de esta comida antes de que venga la bruja de la directora. No sé si la vieron a Úrsula hoy, anda tan durita, tan durita por el medio del patio. Parece que le han metido un paro en el culo. ¿Saben qué parece hoy? Hoy Úrsula parece la novia de Frankenstein. ¿De quién estás hablando, Noelia? De la bruja de Úrsula. Noelia, ¿qué estás diciendo? Ay, Úrsula, Úrsula. Estabas acá, no te habrás creído esta broma que te estábamos haciendo. Estás perdonada. Yo a todo esto no le veo la gracia, ¿sabés? Ahora lo que yo me pregunto es una cosa. ¿Qué es toda esta comida que ustedes han organizado? Explíquenme, ¿qué están festejando en plena jornada escolar? Úrsula, qué injusta que sos, Úrsula, la verdad. Qué mujer tan fría, qué insensible, qué yegua tan fría. Noelia, será mejor que me expliques. ¿Cómo no ven? ¿Por qué están comiendo puchero en horas de clase? Vení, vení, Úrsula, por favor, porque si no nunca lo vas a entender. Y yo quiero, te lo voy a explicar para evitar que sigas metiendo la pata, por favor, Úrsula. Una persona grande como vos, vos sabés que acá, entre todos nosotros, nos hemos reunido, porque vos sabés que ganamos una miseria. Vos sabés lo que está ganando un maestro hoy día. Esto no se te escapa a tu entendimiento de una mujer tan inteligente, Úrsula, por favor. A mí se me ocurrió organizar esto, que prácticamente, yo no sé cómo definirlo, es como una olla popular, ¿entendés? Estamos todos tan muertos de hambre. No sé, es para que se puedan llevar algo caliente al estómago. Mirá, María Luisa, pobrecita, vos mirá, está casi piel y hueso. Y vos sabés que, vos sabés que esto a vos se te escapa porque vos estás en una posición más holgada. No, María, vos no podés decir eso, vos sabés bien que yo también gané una miseria. Bueno, no sé, pero vos siempre andás tan distinguida con ese porte de princesa en el exilio, no sé. Yo creo que vos tendrías, Úrsula, que sentarte también con ellos en la mesa, un poco para solidarizarte con la miseria. Y claro que lo creo, claro que lo creo. Vení, vení. Acomodate por aquí. Háganle un lugar a Úrsula. Viene a compartir un poco nuestra pequeña comida. Ven, ven, ven. ¿Cómo te vas a comer el chorizo hoy? Sentate, yo saco mi plato ahí. Los dejo cinco minutos. Voy al patio que tengo una obligación que cumplen. ¿Cómo no? Ven, comé esto y no todo, ¿eh? Sí, querida. ¿Todo de soda? Ay, pensé que no iba a estar, señor inspector. ¿Cómo anda? ¿Hace mucho que espera? No, no, no me asuste. No, no. Está un poquito ocupada, ya lo va a ver usted. Lo va a recibir inmediatamente. Venga que lo está esperando, venga que lo está esperando. Úrsula, Úrsula, el inspector, el inspector te manda al ministerio que te estaba buscando. Angelita, venga, Angelita, venga. Angelita, Angelita, el puchero ese, el puchero ese estaba tan rico, Angelita, que yo estoy segura que si lo buscan adentro de la cacerola no lo van a encontrar.